como estamos muchachones bienvenidos a este videito les quiero mostrar un trabajo que vamos a comenzar el día de ahora es una remodelación de siding vamos a estar remodelando todo el siding de la casita se los voy a tratar de mostrar en este vídeo explicarles algunas cosas que vamos a estar haciendo va a ser un proyecto bastante interesante el que vamos a estar haciendo vamos a cambiarle todo lo que es el siding a esta casa vamos a estamos quitando siding de plástico vamos a ponerle igual siding de baile pero vamos a estar jugando con varios colores bueno dos dos colores creo pero entre esos colores van a venir esquinas que van a ser de diferentes colores y también lo que es los j channel algunas partes de esas van a ser diferentes toda esta parte ya está listo hemos comenzado a quitar el siding de la parte de atrás mira cómo va el camarada y andamos trabajando con todo echándole ganas esta es la parte de izquierda de la casa ahorita vamos a ir quitando todo lo que es el papel el siding viejo cuando ya lo tengamos preparado así como en esta parte ahorita todavía no nos han llegado los materiales tiene este detallito está bonito este detallito de aquí arriba este de acá de la parte de acá arriba va a estar bonito es común un mini triangulito que va hacia arriba del de lo del techo con doble caída ahorita ya tenemos ya las herramientas así es como el plan que seguimos quitamos todos todo alrededor esta parte de acá ya la tenemos ya lista vamos nos vamos quitando todo lo que alrededor el siguiente paso de eso ya algunos que ya han visto vídeos como éste saben que después de esto nos dedicamos en ir quitando o metiendo los clavos del siding viejo para que quede la pared lo más lisa y más limpio posible cuando ya está totalmente limpio ahora sí ya va a estar listo para poner el nuevo un nuevo papel que vamos a estar poniendo toda esta parte ya tenemos aquí las postas listas para poder hacerlo todo de un solo cuando ya los tengamos ahí todo preparadito y también cuando vengan los materiales esa es una de las razones por las cuales no hemos podido poner las postas todavía en esta parte porque todavía no tenemos el material y nos hace falta todo el material para cuando las tengamos listas nomás las ponemos ya comenzamos a poner el nuevo papel lo dejamos ya preparado miran esta otra parte que tiene acá mira tiene una ventanita redonda y está bonita y está bonita esto de este lado cuando lleguemos a esa parte se la voy a mostrar bien bonito va a estar bueno ese vídeo así que no te lo vayas a perder ahí cuando ya lleguemos a esa parte le voy a hacer un vídeo como rodeamos ese tipo de ventana va a estar bueno ese vídeo en esta parte estamos aquí estamos en la parte facilita está el camarada con todo echándole ganas vamos limpiando todo cuando ya tenemos listo esta es otra parte que vamos a estar haciendo y les voy a mostrar ahorita la parte de enfrente que es una de las partes de las que quieren más que se vaya a estar haciendo esto es una de las cosas que siempre hacemos en todos los proyectos primeramente cuando llegamos a un proyecto comenzamos a quitar y a remover todas las todas las cosas por en este caso fueron los los basureros todo lo que ellos tengan sus muebles todas las cositas por ejemplo en este caso tenían sus carretones sus plantas para no dañarlas cuando ya estamos así ya tenemos todo así ya estamos listos para hacer un solo para comenzar todo alrededor porque cuando estás trabajando el siding está cayendo y si aquí hay plantas o hay cualquier cosita de ellos pues se van a arruinar y va a tocar reemplazar las al final entonces por esas razones es bien importante en esta parte de enfrente les voy a tratar de explicar cómo lo quieren que lo hagamos va a llevar siempre siding horizontal pero en este caso el señor al dueño quiere que el siding horizontal haga un ángulo de 45 grados entonces el plan es ponerle doble y el channel de lo que es el pico la terminación lo que es la terminación de esta parte de acá vamos a poner 2 y el channel dobles y vamos a comenzar a tirar las piezas en ángulos de 45 cuando ya estén esas piezas de 45 van a ir subiendo y las de este lado tienen que concordar con las esquinas de este otro lado para que se mire la figura muy bonito va a quedar muy bonita bien interesante está esta casita la verdad si me ha gustado va a quedar muy bonita la vamos a hacer que se mire chulada como todos los proyectos así que muchachones muchas gracias por estar pendiente de estos vídeos gracias por estar siempre y al tanto si ya está suscrito en este canal en serio muchas gracias por estar ahí suscrito y si todavía no lo has hecho te invito a suscribirte a checar algunos vídeos estamos subiendo algunos tutoriales también de cómo hacer este oficio así que muchas gracias si estás si este es tu primer vídeo me ayudarías un montón si me das un me gusta a los vídeos que te que te llamen la atención que te gusten también y sean útiles para ti así que muchas gracias bendiciones y hasta el próximo vídeo